La idea de este tipo de juegos es fortalecer la estrategia, las habilidades de razonamiento crítico y resolución de problemas a través de juegos de estrategia. Esta actividad se realiza en conjunto con la Fundación Neupar, es una fundación turca y estos juegos escogen los que son originarios de este país. El juego consiste en que, bueno, ambos jugadores empezamos con cuatro piedras en cada uno de los huequitos, son seis huecos. Básicamente el que ganará es el que queda vacío, el que no tiene ninguna de las piedritas. El juego se desarrolla en que, pues, dependiendo de dónde cae la piedra hay una actividad, o se remueven todas, o se elimina la paralela. Hay diferentes estrategias para terminar el juego. Entonces, siempre se juega hacia la derecha, o sea, a mi derecha juego yo, a su derecha juega él. La forma de jugar es que yo tendría que dejar una piedra de donde tomo las piedras, entonces yo dejaría una acá y me muevo de una piedra por las demás posiciones. Nos ayuda en la estrategia porque, o sea, yo tengo que pensar la jugada que podría hacer él antes de yo hacer la mía. Entonces, los ingenieros en sistemas siempre se basan en pensar en qué pasará después, para poder hacer programas, para poder desarrollar los sistemas. ¡Gracias!